¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Nayeli y en este vídeo te traigo un acertijo que Pedro, tan amable, nos hizo el favor de compartirnoslo y además él quería que éste se compartiera con ustedes. El cual dice lo siguiente, una persona quiere entrar a un campo de naranjas para cosecharlas, pero éste se encuentra tras tres puertas. En cada puerta hay un guardia. Para entrar no le exige nada, pero para salir sí. El guardia lo deja salir siempre y cuando le dé la mitad de las naranjas que traiga en ese momento, más la mitad de otra. Y así con cada guardia de las tres puertas. ¿Cuántas naranjas tiene que cosechar en total para quedarse con una y no tener que partir ninguna? Espero que haya quedado claro lo que nos está preguntando este acertijo. Yo te invito que antes de seguir viendo el vídeo, pienses un poquito en su posible solución. Antes de decirte la respuesta correcta y la estrategia que más nos conviene utilizar en este acertijo, vamos a suponer que esa persona cosecha 10 naranjas. ¿Qué pasaría si recoge esas 10 naranjas? Al salir, el primer guardia le va a pedir la mitad de las que traiga, más la mitad de otra. Entonces le tendría que dar 5 más la mitad de otra. Entonces ya tendría que partir una naranja. Entonces 10 no puede ser el número de naranjas que pueda cosechar. En ese sentido resulta ser un poco complicado pensar como primero en un número y después intentarlo. Tardaríamos mucho en resolverlo. Así que para este acertijo vamos a comenzar con el final. Queremos que la persona se quede con una naranja. Quiere decir que el último guardia con el que entró le tuvo que haber dado la mitad de lo que traía, más 0.5. Eso quiere decir que con el tercer guardia llegó con 3 naranjas. Pues así la mitad es 1.5 naranjas, más 0.5. Pues le pudo haber dado dos naranjas enteras y él se queda con una. Así llegó con 7 naranjas con el guardia 2. Le da la mitad, que son 3.5, más una mitad de otra. Entonces son 4 naranjas y él pues sí se queda con 3. Mientras que con el primer guardia tuvo que haber llegado con 15. De este modo le tiene que dar la mitad de 15 naranjas, que son 7.5, más la mitad de otra. Entonces ya no tiene que partir. Le da las 8 naranjas y él se queda con 7. De esta manera debería cosechar 15 naranjas para poder al final quedarse con una. ¿Cómo ves este acertijo? ¿Fue lo mismo que tú pensaste o tenías una idea similar? Si fue así, escríbeme en los comentarios y si tú también tienes alguna sugerencia de algún acertijo que podamos resolver aquí y compartirlo con los demás, aprovecha ese espacio. No olvides que nosotros también compartimos acertijos en nuestras redes sociales. Aquí te las comparto para que no te pierdas ninguno de ellos. No me voy sin antes enviar unos saludos a Miguel Ángel, Dulce, Gesay, Charlie, Rodrigo, Juan, Max, Harry y Daniel. ¡Adiós!